Adora al Señor tu Dios y duerme profundamente. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40.31 Por favor, relaja todo tu cuerpo y concéntrate en todo lo que quieres alcanzar los próximos días. Entrégale todas tus preocupaciones a Cristo y escribe tu petición en los comentarios mientras escuchas esta poderosa oración. Dios, eres maravilloso. Tu nombre es exaltado sobre toda la tierra. Has sido grande y misericordioso para mí. Gracias, gracias por las cosas buenas que me diste los días anteriores. Alejaste de mí todo lo malo y me permitiste pensar y decidir de una manera sabia durante mis quehaceres y responsabilidades. Tú me has librado y con tu paciencia me has ido convirtiendo en una persona de bien. Te estoy agradecido, agradecida por alejarme de tantas tentaciones, por ayudarme a entender que mis caídas pasadas han sido perdonadas y que el dolor de mis errores me sirven hoy como lección y advertencia para no volver al camino errado. Te agradezco que siempre tu poderoso brazo está listo para defenderme y librarme en mis batallas y porque me ayudas a alcanzar el éxito en todo lo que hago. Gracias, porque los triunfos que me das no son para presumir ni para engrandecerme a mí mismo, sino para mostrar al mundo que tú rescatas al pobre y afligido y te compadeces del que camina por tu senda por este mundo. Gracias, Señor, por los alimentos que me otorgas y bendice los que me proveerás los próximos días. Te arrama como siempre abundantes bendiciones sobre mi familia porque al igual que yo, ellos siempre te necesitan. Guárdame bajo tu abrazo y guíame por el sendero de la benevolencia y el amor. Tú sabrás mostrarme la diferencia entre el bien y el mal. Tú sabes que mi conocimiento es limitado e imperfecto. Mira el hambre que tengo por aprender de ti, por recibir de tu palabra. Ayúdame a no caer en la tentación de pagar mal por mal, de responder con enojo a las provocaciones. Libra mi lengua de mentira, de presunciones. Quita de mi camino a quienes vienen con malas intenciones. No permitas que mi corazón se llene de sentimientos diferentes al amor. Quiero buscar siempre ver lo mejor de cada cosa. Quiero confiar en que tú, mi Dios, sabrás qué hacer con cada una de las personas que han hecho daño en este mundo. Sigo siendo humano y tú lo sabes. Por eso te lo ruego, dame fuerzas. No quiero resbalar, no quiero tropezar. No quiero volver a cometer errores que me traigan de nuevo a mi vida, la pesadumbre y la vergüenza. A menudo nuestros corazones vagan, nuestras vidas no te glorifican, nuestras acciones no te honran. Danos humildad, quita nuestra terquedad al seguir nuestro propio camino. Por favor, Dios mío, ayúdame a conocer mi propósito más elevado y alcanzar el éxito total. Mientras miro a tu Hijo amado Jesús, el autor y consumador de mi fe, es tu deseo que experimente prosperidad en todo y que pueda ser una bendición para muchos. Por eso, Señor, sé mi Salvador. Líbrame de mis fracasos, tal como me has salvado del pecado. Dame sabiduría para que pueda ser administrador de todo lo que entregas en mis manos. Confío plenamente en que mi vida será solo de abundancia y prosperidad y tendré un flujo constante de riqueza en mi vida a partir de hoy. Guía mis pasos y camina junto a mí. Ayúdame, cuídame y protégeme. Permite que todo lo que empiece hoy tenga un final acertado. Dame luz para ver lo bueno dentro de lo malo y que no me deje llevar por el momento. Si necesito hablar, habla por mí. Si miro, mira por mí. Y si escucho, escucha por mí. Siempre habrá una ocasión para que cometa un error, pero te ruego que seas tú quien interceda por mí. Padre, a medida que avanzamos en el futuro y cosas nuevas nos esperan, es difícil no pensar en los problemas y el dolor. Hazme recordar que puedo hacer todas las cosas a través de Cristo, quien me fortalece aferrándome a tu mano poderosa y sabiendo que has calculado cada paso de mi vida. Para guiarme, concédenos la fortaleza día tras día para soportar los desafíos que se crucen en nuestro camino. Señor, haz de mí una herramienta de tu paz donde no exista rechazo. Permite que siembre amor donde existe dolor, clemencia donde existe duda, fe donde existe angustia, confianza donde existe tiniebla, luz y entusiasmo donde existe tristeza. Ayúdame a solo pensar en lo positivo, nunca más mirar al pasado. Padre, gracias por todas tus grandes bendiciones. Continuaré trabajando y luchando, entregaré mi corazón y buena voluntad en todo lo que realizo. Gracias, mi Señor. Hazme próspero, que comparta todo lo que sé, sin temor o egoísmo alguno, con los que necesitan mis enseñanzas o ayuda. que jamás haya en mí espíritu de competencia, cuando lo que deseo es servir en todo lo que haga. Deseo la paz, sí, deseo ser feliz y exitoso, exitosa. Deseo el bienestar de todos y no solamente el mío. que yo viva para generar felicidad, y así conquistaré la alegría de vivir, dando siempre lo mejor de mí. Soy tu hijo, soy tu hija, pongo todos mis asuntos bajo tu cuidado, y te pido que prospere en todos los aspectos de mi vida. Rezo para que tu luz me guíe en mi camino, y que tú proveas generosamente todas mis necesidades. Acepto todo el bien que tienes para mí. Me comprometo a hacer mi vida abundante al dar y bendecir a otros, a todos por el caminar contigo, y a todos los que habitan conmigo. Viviré mi vida para bendecir al menos a una persona cada día. Te agradezco Dios por tu generosidad. Haz que sea digno de tu bendición. Ayúdame a mantenerme abundancia aquí en la tierra, para que pueda prestar más atención a tu reino divino. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, sé que ahora mismo me dormiré. En el nombre de Jesús. Amén. Si este video te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Debajo en la descripción también te voy a estar dejando el enlace de descarga para que puedas tener esta poderosa oración en tu celular y compartirlo con tus seres queridos. Sin más, me despido. Que tengas un hermoso sueño bajo la bendición del Señor. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Poderosa oración de la noche. Gracias Dios, en paz dormiré. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Salmos 37, 4 Por favor, cierra tus ojos, toma aire profundamente y concéntrate en todo lo que deseas para esta noche y el día de mañana y pídeselo a Dios de corazón. No hay noches frías, oscuras ni solitarias que no puedan convertirse en calor, luz y compañía. No hay ausencia de amor ni temor que no se pueda ser arreglado por ti, mi Señor. Oh, mi Dios, alivia mis dolores profundos y permíteme dormir con tranquilidad. Muéstrame la felicidad anhelada que la luz de tu rostro ilumine mi ser. Ayúdame, no te alejes de mí. Yo sé que tú deseas que viva en completa paz. Sé que tú deseas que aún en mis horas de descanso yo pueda disfrutar. Sé que tu mayor deseo es que yo pueda ser feliz en todo lugar y en todo momento de mi vida. Ayúdame a tener sueños conforme a tu perfecta voluntad y a descansar lo suficiente para mañana servirte aún más. No permitas que el enemigo pueda obrar mientras descanso en tus brazos. Hoy te pido que me des unos sueños maravillosos. Ayúdame a soñar con el cielo. Quiero conocerlo. Muéstrame a través de mis sueños cosas que aún no conozco y revelame allí la maravillosa voluntad que tienes con nosotros. Aleja de mí cualquier clase de pesadilla, Señor. No permitas que el enemigo me infunda temor ni de noche ni de día. No permitas que el enemigo se robe mi gozo y ayúdame a confiar en ti sin importar lo que el enemigo me diga. Mantén mi cuerpo funcionando durante toda la noche perfectamente. Que todos mis órganos funcionen hasta el momento en el que despierte y que sea así mientras esté en esta tierra todos mis días y siempre. Quita todo el estrés y el cansancio que el día me pudo causar y no permitas que la preocupación por el día de mañana me quite tu paz porque cada día se resuelve a sí mismo minuto a minuto segundo a segundo. Ahora me encuentro aquí en el presente junto a ti mi Dios Todopoderoso respirando profundamente hablando contigo sintiendo tu espíritu en mí con el cual recibo tu sagrada sabiduría para ser mejor persona cada día. ¿Qué haría yo sin ti? Ahora has puesto en mi corazón alegría mi ser está gozando de tanta felicidad y mi alma ha encontrado la calma perfecta para adentrarme en un profundo sueño. Tú me protegerás por esta razón te pido que durante esta noche me libres de todo mal el alivio se esparce por mi alrededor tengo calma estoy en paz mi mente se concentra para dormir bendito Dios gracias por tu poder quiero agradecerte por este hermoso día que me has regalado gracias por todo lo que pude experimentar y aprender en este día gracias por protegerme como lo haces todos los días y te agradezco también por amarme y cuidarme cada día te agradezco por tu presencia en mi vida y te pido que me des sabiduría y valor para lidiar con todo lo que venga mañana te confío mi vida dirige mis pasos y déjame caminar en tus caminos justos querido Padre continúa hablándome a cada momento del día permíteme conocer la paz perfecta que solo tú puedes proveer por encima de todo protege mi mente y mis acciones revisa mi corazón revisa mi vida y retira todo lo que me deja con ansiedad y perturba mi sueño hoy le digo el temor que ha perdido el poder sobre mi vida en el nombre de Jesús bendice mi noche para sentirme lleno de valentía y coraje para enfrentar toda situación que me toque vivir desato la unción del Espíritu Santo que rompe la esclavitud espiritual y me libera de toda clase de temor concédeme la gracia de vivir de acuerdo con tu palabra para que me guíe en el camino de la vida para ganar en sabiduría que tanto necesito para transitar en el día a día para enriquecer mi devoción a ti para ganar sentido común para fortalecer mis relaciones con el prójimo para llevarlo todo a la perspectiva tuya no la de mi propio yo concédeme la gracia de llevar una vida en oración que me permite crecer interiormente y llevar el peso de mis aflicciones y también al salir al mundo exterior poder ser testimonio de tu verdad en mi entorno familiar social o profesional que mi vida no sea una vida a las apuradas sino una vida de servicio a los demás como manera de servirte a ti y testificar que vives en mí que mi corazón se llene siempre de tu presencia porque quiero ser hechura tuya no permitas nunca señor que las dudas me atenacen que las incertidumbres me venzan que el materialismo y el individualismo me derroten que sepa ver señor que tu gracia es suficiente para enfrentar las demandas de cada nuevo día que sepa ver también que los contratiempos los problemas las dificultades o cualquier experiencia de sufrimiento tienen una perspectiva nueva cuando tú te haces presente en mi vida acrecienta señor mi fe para que pueda descubrir el poder el consuelo y la fortaleza del señor en todas y cada una de las experiencias de mi vida que mi vida mundana no me deje llevar por las tentaciones y me detengan ellas ayúdame a tener entereza para vencer la tentación por medio de la oración del conocimiento de tu palabra y con una vida eucarística plena ayúdame señor a vivir como vivías tú ayúdame a ser apóstol de tu amor necesito señor para lograrlo que me guíes en mi camino que me enseñes a abrir el corazón ven señor por medio de tu santo espíritu y transforma mi corazón hazlo dócil y humilde generoso y caritativo señor al igual que tu amor me levanta y me transforma haz que mis actitudes sirvan para levantar transformar y vivificar al prójimo por medio del amor ven espíritu santo y enséñame a amar abre las puertas de mi corazón concédeme espíritu divino los dones de la alegría y la esperanza para que con las heridas de mi corazón sanadas pueda abrirme al mundo con amor y que nunca me aleje de la oración señor porque no deseo más que amar al prójimo viéndote a ti en el nombre de Jesús amén si ya estás en la cama mantén tus ojos cerrados y duérmete profundamente nos vemos mañana en un próximo video y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer oración para dormir escúchala y te dormirás en tres minutos antes que nada por favor cierra tus ojos toma aire profundamente y relaja todo tu cuerpo en paz me acuesto y al instante me duermo porque solo tu señor me haces vivir tranquilo en esta noche te doy las gracias primeramente por tu amor y tu misericordia porque aunque a veces fallo nunca te apartas de mi lado en esta noche antes de relajarme y disponerme a dormir quiero hablar contigo quiero que sepas que agradezco tu amor y el sacrificio que hiciste por la salvación de todos los hombres en la cruz sin embargo a veces se nos olvida o se nos vuelve insignificante pero hoy quiero que sepas que me siento bendecido por tu amor porque sé que aunque pasan los años y aunque no te pueda ver tú estás aquí señor en ti confío pongo mi corazón en tus manos te pido que lo llenes de tu amor y que me des esa paz que solo tú me puedes dar sé que eres mi pastor y nada me faltará porque esta noche tú estarás conmigo tu presencia invade mi espíritu y mi alma la noche de hoy en tus brazos me acuesto todas mis angustias reposan sobre tu altar y estoy de acuerdo a soñar contigo con la paz alienta mi espíritu brinda la energía y vitalidad a mi cuerpo y motivación para vivir que tu presencia y tu serenidad señor me envuelvan esta noche que mi hogar esté llena de tu presencia declaro que todas las emociones inestables que no me dejan dormir se sujetan a tu santo espíritu que toda perturbación se va de mi mente en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias padre celestial porque sé que dormiré lleno de paz y tranquilidad así como tu palabra lo dice en salmos 23 4 aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento yo proclamo la luz de Cristo sobre mí y desato la sabiduría de Dios en mi vida para tomar decisiones correctas que puedan hacerme descansar en las noches yo decreto que tú renuevas todas mis fuerzas e iluminas todo el camino para que yo pueda andar la cortina de la noche ya desciende sobre los cuerpos que yacen en la tierra y la ventana del día se ha escapado hasta que tú la vuelvas a abrir para nosotros las últimas horas tú me has podido dar la dicha de seguir experimentando la alegría de tu creación en donde el amor la felicidad el buen vivir y la fraternidad pude sentir que irradiaste sobre este fiel creyente te pido que estés a la derecha de mi cama para que goce de protección durante estas horas pues tú eres el guardián protector de mi alma guarda Señor mi descansar y que el día de mañana tu presencia me acompañe en todo momento recibo de tu amor y te agradezco Señor porque tú inclinas tus oídos para escuchar mi clamor también te entrego Señor las preocupaciones y la salud de mis familiares y de todas las personas que amo para que las cuides y para que duerman esta noche bajo tu amparo y protección te pido Señor que las pruebas que me han llegado en forma de dificultades se disuelvan rápidamente y se transformen en bendiciones alegrías y salud limpia mis pecados y mis heridas durante este sueño profundo y permíteme ser una nueva persona y mejor cada mañana abrázame y ayúdame a reconocer los caminos que has dispuesto para mi bien mi prosperidad y mi felicidad y por sobre todas las cosas ayúdame a incrementar y fortalecer mi fe en ti cada día más porque sé que eso es todo lo que necesito para aliviar mis penas y vivir la vida plena y feliz que mi almohada sea tu regazo que me cobijen tus cálidos y poderosos brazos que me tranquilicen los latidos de tu sagrado corazón que me purifique tu mirada mientras velas mi sueño y que llegue un nuevo día sintiéndome uno contigo Jesús tú eres nuestro mayor refugio el que nos mantiene bien seguros líbranos de cualquier enfermedad sé nuestra mayor protección durante esta noche mientras dormimos danos una noche colmada de salud para que mañana nos podamos levantar con mucha fuerza y así poder enfrentar un nuevo día con alegría y sabiduría solo esperamos que nos inundes de paz y nos cuides con tus ángeles celestiales tú eres nuestro Dios todopoderoso quien nos abriga en las noches de frío y nos relaja cuando las preocupaciones atacan por eso dejo en tu presencia todas mis preocupaciones y te pido que me tengas bajo tu mirada piadosa y al iniciar el día de mañana quiero poner en tus manos mi vida y la vida de todos mis seres queridos te suplico que nos des discernimiento para poder tomar buenas decisiones sabiduría para alejarnos del peligro y un espíritu noble para poder actuar conforme a lo que dicta tu palabra que en esta noche tu espíritu santo inunde al mundo que todos encuentren respuesta a sus clamores que la esperanza florezca que toda enfermedad sea curada y que la humanidad tenga la sabiduría para aceptar que tus planes son perfectos y que todos tus caminos siempre serán de bendición gracias amado Dios porque sé que escuchas mi oración gracias por abrir mis ojos a tu hermosa creación y gracias porque tú siempre me tomas de la mano y guías mis pasos antes de dormirme quiero dejar esta noche en tus manos te pido que cuides de mí de todos mis seres queridos que nos concedas un buen descanso y que mañana sea un día colmado de oportunidades propósitos bendiciones y bienestar en el nombre de nuestro amado Jesucristo amén amén hacer esta oración antes de dormir trae tranquilidad para un sueño reparador deleita tener el señor y él te concederá los deseos de tu corazón Salmo 37.4 Antes de comenzar, por favor, concéntrate en todo lo que deseas para mañana y pídesela a Dios con mucha fe. Salmo 37.4 Salmo 38.5 Dejen de ser cansancios y se conviertan en un bien preciado que me haga crecer en la verdad. Salmo 38.5 Ayúdame a tener una vida de unión espiritual contigo. Concédeme la gracia de vivir en Cristo, siendo coherente con lo que pienso y lo que digo, perdonando siempre a quien me hace el mal y pedir perdón de corazón a quien he dañado. Abre e ilumina mis caminos. Dios, por favor, concédeme salud, trabajo y dinero para tener paz y cubrir con amplitud mis necesidades básicas. Dios, por favor, no permitas que las carencias causen tristezas en mi hogar. Dame auxilio en todo lo que preciso en mi vida. Rodéame de gente buena y honorable que sepa compartir y dar amor. Señor, esta noche acudo a ti, Señor, para que me llenes de tu paz, que mi corazón esté abierto a tu llamada, que sea siempre buena y dócil, que no deje espacio para el egoísmo y la obstinación. Dame, en definitiva, Señor, un corazón compasivo como el tuyo, para que pueda sentirte cómodo en él. Dame la fuerza suficiente para enfrentar las demandas de cada nuevo día. Señor, pongo en ti toda mi fe y mi confianza. Indícame cuál es el camino para cumplir mi propósito y lo que anhelo. Permíteme vivir en ti y en presencia plena, aquí y ahora, en cada uno de mis actos. Deseo que mi vida no sea una vida a las apuradas, sino una vida de servicio a los demás como manera de servirte a ti y testificar que vives en mí. Que mi corazón se llene siempre de tu presencia, porque quiero ser hechura tuya. Pasa tu luz como fuente de agua viva por mi hogar. Ilumine guía a cada miembro de mi familia. Cólmanos de muchas bendiciones hoy y cada día de nuestras vidas. Bendice cada una de las cosas que tenemos y que somos muy afortunados de tenerlas. Bendice cada comida servida en nuestra mesa, cada rincón de este hogar que también es tu hogar. Regálame salud para poder sentirme bien, tanto física como mentalmente. Para que mis pensamientos sean puros como el agua bendita y pueda disfrutar de tu infinita paz. Que tu gracia esté siempre conmigo y con todos los que quiero, con mi familia, mis amigos y todos mis seres queridos. Por favor, líbrame del pecado y de todo mal, que todas las malas energías se alejen al verme que estás conmigo. Me regalaste los dones del habla y la escritura, me diste todo, no hiciste que me faltara nada. ¿Cómo puedo compensarte? Eres grande y tu bondad aún más. Intento alcanzarte, pero tan solo alcanzo a tocar tu sombra. Tú lo abarcas todo, yo apenas un poco, tú estás aquí conmigo en todas partes y eso te lo agradezco. Me diste el amor y ahora yo hago uso de él. Me diste libertad y yo decido si ser libre o no. Me diste el preciado don de poder escuchar y comprender tu palabra. Ahora depende de mí aceptar tu sabiduría de vida para glorificarte. Alabanza a ti, Señor, que retiras lo que me daña y me hace sufrir. Me llenas de ternura y compasión cada uno de los recovecos de mi vida. La restauras con la fuerza de tu espíritu para que cada día me parezca más a ti. Ahora te hago esta humilde plegaria para que tus oídos puedan escucharme y tu corazón sentirme. Bendito y alabado seas Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por darme toda bendición espiritual, porque antes de crear este mundo ya estaba en tu mente. Gracias por haberme adoptado y aceptado como hijo tuyo. Gracias también por las personas que están a mi lado y que a través de ellas me haces sentir que me cuidas y me quieres. Te pido que yo también pueda ser un lucero para las personas que no te conocen y que pueda aprender de aquellos que tienen una relación más estrecha contigo. Gracias por hablarme en lo cotidiano, por mostrarme tu voluntad y dejarme descubrirla en cada detalle de vida. Gracias por sonreírme a través de las cosas pequeñas y en la sencillez de mi día a día. Humildemente te pido que me des la gracia de superar toda situación difícil y que las pruebas, lejos de separarme de ti, me hagan experimentar con mayor plenitud la omnipotencia de tu amor que limpia, santifique y salva. Cuídanos de los enemigos, de la envidia, del rencor. Sé nuestro fiel amigo y haznos personas de bien, llenas de amor, de paz y de bondad. Permanece en nuestras almas y haznos tan puros y nobles como tú y aléjanos del mal. Que nada ni nadie nos robe la sonrisa, que sanemos nuestros corazones y si en algún momento estuviésemos perdiendo la fuerza y la fe frente a las situaciones difíciles. Abrázanos con tu amor y recuérdanos que atrás de lo que parece una gran prueba se esconden maravillosas bendiciones. Sin más me despido y gracias por escucharme y darme un sueño reparador una vez más. En el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Cierra tus ojos y toma aire profundamente. Y en cada exhalación ve relajando poco a poco tu cuerpo. Recorre mentalmente desde la punta de tus pies hasta tu cabeza. Observa como la sangre recorre todo tu cuerpo y te alimenta, te da vida. Allí está Dios dándote vida y fortaleza para que mañana tengas toda la energía que precises. entrégate por completo relajada al poder de Dios y duerme profundamente. No olvides de compartir este video y de suscribirte al canal. Nos reencontramos mañana en una próxima oración. y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Renueva toda tu energía con esta poderosa oración para dormir. Renuevan sus fuerzas los que esperan en el Señor. Alzan su vuelo como las águilas. Corren, pero no se cansan. andan y no se fatigan. Isaías 40 31 Si lo deseas ya acuéstate, cierra tus ojos, toma aire profundamente y libera todos tus pensamientos. Amado Dios, humildemente en esta noche vengo ante ti para agradecerte por todo lo que me has dado. Gracias Señor por este día que termina. Gracias porque estuviste conmigo en todo momento librándome del mal y ayudándome a superar los desafíos que se me presentaron. Gracias por haberme dado tu compañía. Tú eres mi fiel compañero. Gracias por regalarme otro día lleno de bendiciones. Gracias por darme un techo en donde descansar. Gracias también por todos los alimentos que han bendecido mi mesa hoy. Y gracias por todos los seres queridos que me acompañan cada día. ahora Señor quiero pedirte tu bendición sobre esta noche. Permíteme dormir en paz para poder reponer mis fuerzas y energías para que mañana despierte agradecido. Permíteme tener un descanso renovador que reponga las fuerzas que dedique al servicio y al trabajo a superar los desafíos y gozar de la vida cúbreme con tu paz y bendíceme con tu protección. Ayúdame a descansar confiando en tu cuidado y tu presencia. Creo en ti espero en ti me entrego a ti y te entrego todas mis preocupaciones porque sé que en tus manos encontrarán solución. Pongo en tus manos el cansancio y la lucha las alegrías y las desilusiones de este día. Señor mío que tus ojos vean y tus oídos oigan lo que de corazón esta noche te pido. Mantén tus ojos cerrados y concéntrate en todo lo que quieres para esta noche y para el día de mañana y pídeselo al Señor con mucha fe y si lo escribes en los comentarios verás que todas tus peticiones serán cumplidas. Señor, yo descanso en ti porque solo en Dios haya descanso mi alma y de él viene mi salvación. por eso esta noche te pido que envíes tu gracia y tu misericordia hacia mí hacia mis seres queridos y los inocentes que son vulnerables y necesitan tu guía porque no hay nada más eficaz que tu poder y presencia tú eres mi gran fortaleza tú eres mi esperanza porque solo tú das fuerza al cansado aumentas el vigor de los débiles los jóvenes se cansan y se agotan una y otra vez tropiezan los mozos en cambio recobran su fuerza los que esperan en el Señor alzan su vuelo como las águilas corren pero no se cansan andan y no se fatigan te imploro Señor limpia mi conciencia de lo que no sea grato a ti renueva mis pensamientos para descansar con alegría y que mañana sea mejor y pueda amarte más por favor bendice a mi familia y a mi hogar bendice a los enfermos y a los que sienten soledad apiádate de los que sufren y de los que aún no han encontrado el camino hacia ti también apiádate de mí Señor por tu gran compasión perdona mis faltas esta noche esta noche te pido me limpies íntegramente de la culpa que mortifica mi alma purifícame de mis pecados y calma mis pensamientos para que pueda alcanzar el descanso profundo envíame a través de los sueños la guía que necesito para seguir la rectitud de tu camino déjame sentir la alegría y el regocijo que se gocen los huesos que dañaste aparta tu rostro de mis pecados borra tú todas mis culpas crean mí oh Dios un corazón puro renueva en mi interior un espíritu firme no me alejes de tu presencia no apartes de mí tu santo espíritu salmo 51 8 10 gracias al santo evangelio sé que has venido a salvarnos no en virtud de nuestras buenas obras sino por tu misericordia y lo has hecho por medio del lavamiento que nos hace nacer de nuevo y por medio de la renovación del espíritu santo que Dios ha derramado sobre nosotros con abundancia a través de nuestro salvador Jesucristo y justificados así por tu gracia de Dios hemos sido constituidos herederos con la esperanza de recibir la vida eterna Timoteo 3 5 7 por ello te doy infinitas gracias Padre Celestial por amarnos tanto y enviarnos a nuestro salvador Jesucristo a ayudarnos a limpiar los pecados a ti amado Jesús van dedicada estas palabras para pedirte que esta noche siempre me protejas para no resbalar y volver a caer en las manos del mal ven Jesús renueva mi alma sana profundamente las heridas que me han llevado por caminos equivocados te pido con estas palabras que me prepares para recibirte en cuerpo y alma purificame para que tú y yo seamos uno solo y pueda obrar desde el espíritu puro que soy en esencia y brindar amor alegría y luz como servicio a la vida aleja los sentimientos negativos de mi alma manténme apartado de la envidia y de las tentaciones libera mi mente y mis acciones del pecado y hazme fuerte de espíritu para nunca ceder mi poder a quien quiera dañarme en tus manos dejo mi vida y mi voluntad amado Jesús pues sé que tú me guiarás cierro mis ojos y disfruto de tu santa presencia esa presencia que renueva mis fuerzas que me permite dormir tranquilo me abraza fuerte y no se aleja gracias Señor por permitirme saber que estarás conmigo por siempre y que al abrir mis ojos mañana permitirás que te vea y te ame con todo mi corazón esta es la razón por la que nunca me desanimo aunque nuestro cuerpo mortal se va desmoronando nuestro ser interior va recibiendo día tras día nueva vida esa vida que trae nuestro Señor a través de su amor y misericordia te amo Jesús y te doy gracias por traernos vida y renovación al recordarnos lo que somos en verdad solo puro amor esta noche te recibo para que me ayudes a seguir avanzando por el camino de la luz y acceder a tu reino en los cielos pido fortaleza para observar cada una de las partes de mi ser que necesitan atención y transformación te ruego me ayudes a sanar todo mi ser durante este sueño para que la reparación de mis fuerzas dure hasta que llegue la hora de ascender a tu diestra protégeme del mal y líbrame de todos los males que afligen a la humanidad con tu poder de Dios todopoderoso te pido que me proveas de todo lo necesario para tener una vida feliz y próspera y que la gratitud por la vida sea mi canto cada mañana cuídame querido padre relaja mis nervios calma mi espíritu libera mis tensiones inunda mi ser con silencio y serenidad te entrego todo el cansancio del día para que se renueven mis energías y pueda descansar en profunda paz mientras me entrego con confianza para dormir como un niño feliz en tus brazos te dedico todo mi amor y estas palabras para agradecerte por hacerme cada día una mejor persona por mostrarme el verdadero sentido de la vida del amor y actuar desde él cada día de mi vida gracias por escuchar mi oración amado Dios gracias gracias por resguardar nuestros sueños y permitir renovar nuestras energías en ti gracias por el descanso profundo y reconfortante bajo tu protección en el nombre de Jesús amén que tengas unos profundos sueños y por favor dale un pulgar arriba y compártelo así llega esta oración a más gente suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que los milagros siempre suceden muy buenas noches hermanos y hermanas hoy te traigo esta poderosa oración para agradecer antes de dormir y descansar en paz el Señor te bendiga y te guarde el Señor te mire con agrado y te extienda su amor el Señor te muestre su favor y te conceda la paz número 6 24 al 26 por favor toma aire profundamente y concéntrate en todo lo que quieres para los próximos días y pídeselo a Dios de corazón y te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios para reflexionar lo mejor mientras escuchas esta poderosa oración amado Dios la luz del sol ya ha cesado la luna empieza a brillar en el cielo y el fulgor de las estrellas nos anuncia que la noche ha llegado gracias amado Dios porque a lo largo de este día estuviste conmigo guiando cada uno de mis pasos orientando mis acciones colmándome de sabiduría y ayudándome a cumplir con mis propósitos gracias también porque me protegiste a mí y a mi familia desde el momento que despertamos nos proveíste de alimentos salud destino y propósito gracias Señor por todo el bien que pudimos hacer y por todas las hermosas bendiciones que recibimos en este instante cuando miro hacia atrás y veo el día que ha pasado me doy cuenta que son muchas más las cosas que tengo para agradecerte que aquellas que tengo que pedir que hermoso es poder vivir cada día con la seguridad y la confianza que da tu sublime compañía porque tu grandeza tu bondad y tu poder son inigualables por eso en esta noche me acerco hasta ti con un corazón que desborda de fe e ilusión para pedirte que visites mi hogar que tu amor repose en cada miembro de mi familia por favor vela por nuestro sueño y permítenos dormir en paz por favor cubre nuestra casa con tu manto de luz y aleja toda amenaza peligro y enemigo mal intencionado te pido que seas tú dándonos un descanso reparador para mañana poder despertar con alegría devoción y nueva energía para poder servirte honrarte a través de cada uno de nuestros actos y hacer tu espléndida voluntad gracias señor por escuchar mi oración pero ante todo gracias porque tú siempre la sabes contestar padre te pido que esta noche mientras duermo me refresques la mente y las fuerzas rezo para que tú cuides de mí mientras sueño en paz y traigas pensamientos agradables a mi mente estoy listo para quedarme dormido pensando cómo será el cielo me imagino hermosos senderos por donde los santos hablan y cantan alabanzas a ti estos sueños me recuerdan que no tengo que preocuparme por el mañana ni por lo que vendrá porque sólo tú eres mi protector y mi todo gracias por los grandes y pequeños regalos que tu amabilidad pusieron en mi camino durante este día gracias por la luz el agua la comida el trabajo y este techo gracias por la belleza de las criaturas el milagro de la vida la inocencia de los niños y el amor gracias por la sorpresa de tu presencia en cada ser gracias por tu amor que nos sostiene y nos protege gracias por tu perdón que siempre me brinda una nueva oportunidad y me hace crecer gracias por la alegría de ser útil todos los días y con eso tener la oportunidad de servir a los que están a mi lado y de alguna manera servir a la humanidad amado Dios en esta noche quiero quedarme junto a ti para pedirte que me ayudes a descansar en tu amor así como lo hicieron todos tus discípulos porque tú sabes que mi vida no está libre de problemas dificultades y cosas que angustian mi corazón pero confío plenamente en tu amor y en tu misericordia y sé con toda la confianza de mi alma que esta noche me acompañarás para que tenga un buen sueño ayúdame a liberar mi mente te entrego todas mis preocupaciones y de esta manera restablecer mis fuerzas para que el día de mañana logre empezarlo con alegría y amor motivado para seguir admirando tu creación y navegando por esta vida maravillosa con continuo aprendizaje para ello quiero antes de dormir perdonarme a mi mismo si no obré tan bien como hubieses querido me libero ahora mismo de todas las cargas perdonando todo y cada una de las personas involucradas para así transformarlo en una experiencia de aprendizaje y sabiduría para no repetirlo jamás te pido que me concedas la gracia de vivir en tal estado que nunca tenga miedo de morir para que viviendo y muriendo pueda ser tuyo regálame una noche bendita y pacífica no permitas que peque contra ti en pensamientos o hechos más bien permíteme pasar el tiempo reflexionando sobre tu bondad y gracia gracias señor por tu amor indefectible y porque nada puede separarnos de ti ayúdame a ser paciente mientras espero que tus promesas se manifiesten no me preocupo no me preocupo ni me quejo porque tú me has grabado en la palma de tu santa mano justa sé que vas a proteger mi hogar y mi familia para que nada malo pase durante esta noche y sé también que vas a enviar a todos tus ángeles del cielo a que cuiden y protejan de nosotros te pido que ni la tristeza ni la angustia ni los problemas puedan acercarse a mí ni a mi familia voy a descansar confiado porque estoy en tus manos y que esta noche va a ser de bendición y que voy a tener un sueño reparador bajo tu poderoso cuidado y por último amado padre te pido que protejas todos los hogares del mundo entero que nada malo les pase ninguna enfermedad llegue a ellos y que ninguna persona con malas intenciones se acerque a sus familias que todos descansen en tu amor sobre todo aquellos que tienen grandes dificultades acude también a ellos padre y otórgales un abrazo de paz entrega un abrazo de fortaleza recupera sus fuerzas y recuérdales que la última palabra la tienes tú en el nombre de tu amado hijo Jesucristo amén amén te deseo una bendecida noche y unos bendecidos sueños y si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártela suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer ser 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 Gracias.